Mezclé huevo y maíz y mi cena está lista en pocos minutos. Para esta receta necesitaremos 170 gramos de maíz dulce, un huevo y también vamos a colocar aquí una pizca de sal. Ahora vamos a mezclar muy bien estos ingredientes. Amigos, esto que hacemos es la receta que necesitaban. Les va a encantar porque es muy rápida y muy sabrosa, amigos. Es de esas recetas que siempre quieres volver a hacer porque es muy rápida, ¿bien? Perfecto, una vez que ya mezclamos el huevo y el maíz, pondremos 3 cucharadas de fécula de maíz. Vamos a quitar el exceso, quedó mucho aquí. Y ahora lo vamos a sazonar. Voy a añadir una pizca de pimienta negra. Siempre hay que tenerla, ¿de acuerdo? Añadimos una pizca de páprica, una cucharadita de orégano. Y le voy a añadir hierbas verdes al gusto. Ahora vamos a mezclar todos estos ingredientes para que se integren, ¿de acuerdo? Perfecto, ya están integrados todos los ingredientes. Nos quedará así. Y ahora para continuar, lo traeré a esta sartén que ya tiene aceite. Vamos a colocar toda la mezcla aquí y vamos a esparcirla para que quede uniforme, ¿de acuerdo? Lo vamos a dejar aquí, al fuego, por 3 minutos hasta que el huevo se cocine. Lo taparé para que se cocine más rápido, ¿de acuerdo? 3 minutos, amigos, eso es suficiente. Bien, amigos, vamos a quitar la tapa, ya está en su punto. Y añadiré 2 cucharadas de salsa de tomate. Vamos a esparcirla por encima y por todos lados. Como ven, parece una pizza, ¿no les parece? Se ve deliciosa. Esta es una comida rápida y deliciosa. Cuando tengo mucha prisa y quiero llegar a casa a preparar algo diferente, esta es la receta. Y ahora que sabrás cómo hacerla, prepárala y te va a encantar. Vamos a esparcir muy bien. Y ahora vamos a ponerle queso, así, por encima, ¿de acuerdo? Vamos a ponerle bastante queso. Estoy usando queso mozzarella rallado, ¿de acuerdo? Pueden usarlo en rebanadas, cualquier queso que tengan. Vamos a cubrirlo muy bien. Bien, vamos a taparlo nuevamente para que el queso se derrita. Bien, amigos, ya está lista la receta. Muy bien, ahora vamos a traerla aquí. La sacaré del sartén. Miren qué delicioso. Tienen que prepararlo en casa, no se van a arrepentir. Vamos a cortar un trozo. El queso está muy derretido. Y quedó muy crujiente. Muy delicioso. Miren, miren esto. ¡Qué maravilloso, amigos!